México extraditó a Estados Unidos a Luis Arellano Romero, fugitivo requerido por una Corte Federal de Texas por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada, Delitos contra la Salud, Lavado de Dinero y Posesión de Armas. La Fiscalía General de la República, FGR, informó que la entrega de Luis Arellano Romero se llevó a cabo en mi cumplimiento del tratado en la materia firmado entre México y Estados Unidos. En un comunicado señaló que una vez agotadas las etapas del procedimiento de extradición y los recursos legales a los que el extraditable tenía derecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo de extradición correspondiente. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, US Marshal Service, designados para su traslado final a la Unión Americana, CANA.